Este es un 2011 Cadillac CTS. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, un reproductor de DVD y 10 bocinas estratégicamente situados, radio del satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un espejo retrovisor electrocromático, sensores de estacionamiento traseros, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.